Hola, hola, chicos. Les habla Sol desde la parada de los buses. Les cuento, hoy vamos a estar vendiendo helados por 24 horas. Pero adivinen qué, chicos. Se me hizo súper tarde. ¿Dónde está mi bus? Se supone que debería haber pasado hace 20 minutos. Hoy es mi primer día y no quiero llegar tarde. Story time. Les voy a contar lo que me pasó esta mañana. Fue algo súper inesperado. Y bueno, chicos, así fue como terminé aquí tan tarde. Pero bueno, lo importante es que ya llegué, ¿no? Oye, mi hijita, ¿que no viste la publicación de Facebook? La línea de buses no estará trabajando hoy. Todos los buses están en mantenimiento. ¿Qué? ¿Cómo dice, señores? ¿En serio? Es mi primer día de trabajo. ¿Y ahora qué voy a hacer? No puedo llegar tarde. Y queda demasiado lejos como para irme caminando. Pues yo que tú, mi hijita, me voy corriendo. ¡Corran! ¡No puedo llegar tarde! ¡Ay, no! Estoy toda sudada. Me tocó correr como 20 cuadras. Pero bueno, es mejor que avise que ya llegué. Hola, yo soy Sol, la chica nueva. Estoy más que lista para trabajar en la heladería. Ah, sí. Bueno, sobre eso, te toca trabajar en el camión de helados. ¿Cómo que en el camión de helados? No, si ni siquiera sé manejar. A menos que el camión se maneje como un carrito a control remoto. De eso sí sé manejar. Eh, no. De hecho, es un camión como cualquier otro, pero de todo se aprende en esta vida. ¡Ay, pero aprender a manejar toma tiempo! Nah, tranqui. Ten, aquí están las llaves. Con un pedal aceleras y con el otro frenas. ¡Sencillo! ¡Adiós! Bueno, para todo yo una primera vez. ¿O no? Chicos, déjenme en los comentarios cuál es su sabor de helado favorito. Empiezo yo. Mi sabor de helado favorito, o bueno, mis favores de helado favoritos, serían el de Oreo y el de chocolate. ¡Ey, Sol! ¡Se te hace tarde! El camión está lleno de helados y lo tienes que devolver vacío. Y por cierto, que no se te olvide esa bolsa con helado. ¡Ay, bueno! Ya me voy. Vamos a vender muchos helados. Esto debe ser fácil. Solo tengo que entrar al camión, poner las llaves... ¡Aaah! ¿Por qué va tan rápido? ¡No! ¿Cómo se frena esta cosa? Chicos, logré estacionarlo. Bueno, creo que lo mejor es que me quede acá e intente vender los helados. Por acá deben haber muchos amantes del helado como yo. Mmm, creo que ahora tengo que abrir esto por aquí. ¡Listo! ¡Ah! ¡Miren cuántos helados! Pero bueno, chicos, ahora debo sortear la mercancía que me dieron en la heladería. Voy a quitar estos juguitos. Ni siquiera sé qué hacen estos juguitos acá. Vamos a poner el helado por aquí. Voy a colocar otro por acá. ¡Oigan! ¡Se ven deliciosos! ¡Me quiero comer todos estos helados! ¡Tienen de mi favorito chocolate! ¿Dónde más puedo poner helados? Porque siento que ya se llenó. Vamos a ponerlos acá. Vamos a poner todos los helados. ¡Uy, no te caigas! Vamos a dejarlos así. Y ¿saben qué? Esta bolsita la vamos a echar dentro del carrito. ¡Ah! Por cierto, casi se me olvida. Quiero enviarle un súper saludo a... Martina, Milagro Aracemi, Serin Chan, Chelsea Giselle, Salomé, Ainoa y para Eugenia. Un abrazo y un súper saludo para ustedes. Pero bueno, ahora sí es momento de vender. ¿Alguien quiere helados? ¡Helados! Tengo helados fritos. Helados de chocolate, de fresa. Son los mejores de la ciudad. Están buenísimos. ¡Pruébenlo! Oiga, señor. ¿Quiere un helado? ¿Con este frío? ¿Quién quiere un helado con tanto frío? ¡Ay! ¡Amanecimos sensibles! Los helados se pueden comer a cualquier temperatura. Sobre todo estos que están deliciosos. Bueno, yo paso. Me tengo que ir a mi trabajo. Hola, señorita heladera. ¿De qué tienen los helados? ¡Oh, chicos! ¡Nuestro primer cliente! ¡Hola! Bueno, tengo de fresa, tengo de uva, tengo de chocolate. Naranja, sandía, pistacho y limón. ¡Ah, cool! Dame uno de tamarindo. Pero no tengo de tamarindo. Ah, ok. ¿Y de qué los tiene entonces? Ah, bueno. Como te dije antes, tengo de fresa, uva, chocolate, naranja, sandía, pistacho y limón. ¿Cuál quieres? Ah, bueno. ¿Y tiene galletas? Ah, no tenemos galletas. Si vendiéramos galletas, el camión diría helados y galletas. Pero solo dice helados. Te ofrezco un helado y en la esquina puedes comprar una galleta. Y te lo comes junto, como si fuera un helado sándwich. ¿Qué opinas de esa idea? Eh, no gracias. Yo me voy. ¡Ay, no puede ser! Este chico pasó acá 20 minutos y no me compró nada. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me dijeron que tenía que vender todos los helados. Y no he vendido ni uno, chicos. ¡Ayuda! Ay, chicos, pero ¿saben qué? Tengo mucha sed. ¿Qué es lo que puedo comprar cerca? ¡Hay un puesto de limonadas! Creo que voy a cerrar este carrito y voy a irme por una limonada. ¡Ya vengo! Hola. ¿Hay alguien aquí? Quiero un helado. Hola. Señora, ¿qué vende helados? Ay, no hay nadie. Voy a tener que ir a comprar helados a la otra esquina. Bueno, ya sé. Hola, señorita. ¿Me da una limonada, por favor? Por supuesto, son 20 pesos. ¿Cómo? ¿20 pesos? Mis helados valen 5 pesos. Pues debería ir a comerse uno de esos helados. Ay, chicos, no me dejan comer helados de los que estoy vendiendo. Bueno, está bien. Te voy a dar los 20 pesos. ¡Ah! ¡Eso dolió! Acá está tu limonada. Bien hecho, árbol. Así se hace. ¡Ey! Escuché lo que dijiste. Bueno, chicos, ahora me tengo que regresar al camión porque no vaya a ser que esté perdiendo mis clientes. No voy a comprar más en ese puesto. Aparte que venden la limonada en 20 pesos y caen limones en la cabeza. ¡Qué pésimo servicio! Voy a calificarlos con una estrella. Pero bueno, me voy a tomar mi limonada porque tengo mucha sed. Bueno, vamos a abrir el negocio. Helados, helados. ¡Cómprenme helados! No he vendido ni uno. Les prometo que están buenísimos. Hola. ¿De casualidad has visto este gatito? Está perdido desde hace dos días. Ay, no. No puede ser. Pobrecito. Debe tener mucha hambre. La verdad, no lo he visto por acá, pero... Te puedo ayudar. Soy nueva. Ay, qué mal. Se llama Manolo. He puesto letreros por toda la ciudad, pero nada que aparece. Es mi mascota. Y lo extraño muchísimo. Tenemos que encontrarlo. No podemos permitir que Manolo se pierda. Imagínate. Puede estar pasando frío, hambre, puede tener sed o puede estar con otro gato o en problemas. No. Tenemos que ayudar a Manolo justo ahora. ¿Me ayudarías a buscarlo? ¡Claro! Vamos a llamarlo. Manolo, Manolo, ¿dónde estás? Manolito, ¿dónde estás? Manolo, ten. Tengo helado. Te puedo dar. Tengo de chocolate. Tengo de fresa. Tengo de uva. ¿De cuál te gusta, Manolo? No. A Manolo no le gusta el helado. Le gusta el sushi. Es su comida favorita en el mundo. Oh, qué casualidad. Yo traje sushi de merienda. Podemos buscar a Manolo. Tengo una idea. Ven conmigo. Manolo, ¿dónde estás, Manolo? ¡Corre! Manolo, ¿estás por aquí, Manolo, cierto? ¿Escuchaste eso? Creo que olió el sushi. Ese suena como mi Manolo. Manolo, Manolín, tenemos sushi de tu favorito. Creo que este arbusto se movió. A ver, vamos a acercar el sushi. Lo vamos a poner por acá. Manolo, tenemos sushi. Manolo, apareciste. Amigo, te extrañé muchísimo. Estoy tan feliz. Gracias por ayudarme a encontrar a Manolo. No hay de qué. Lo más importante es que Manolo y tú pudieron volver a encontrarse de nuevo. Entonces trabajas en un puesto de helados, ¿no? Así es. Es mi primer día de trabajo. Pues ya que apareció Manolo, haré una gran fiesta. Así que compraré todos los helados de tu carrito para repartírselo a los invitados. ¿En serio? ¿Todos los helados? ¿Pueden creerlo, chicos? Cumplí con mi meta. Y además, encontramos a un lindo gatito que tenía dos días perdido. Y bueno, chicos, así ha sido mi día vendiendo helados en Avatar World. Deja en los comentarios qué tal te ha parecido esta aventura. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós. Adiós.